La venta de Black Friday todo el mes de noviembre en Central Ford Arriende el ahorrador 2017 Ford Fiesta por solo $209 al mes, así es, solo pague $209 al mes por el Fiesta Nuevo Arriende el económico 2017 Ford Focus por solo $209 al mes, así es, solo pague $209 al mes por el Focus Nuevo Aproveche la venta de Black Friday todo este mes en Central Ford, el Freeway 710, salida Firestone